No te muevas, Darío, no te muevas. No te muevas, Darío, no te muevas, Darío, no te muevas, Darío, no te muevas. Sí, esta es una potranca que tengo hace poco, justo me agarró el tema de la pandemia. La tenía parada, tenía una sobrecaña, la quemé, la estuvo parada un tiempo y bueno, hoy quería probar si la yegua quedó bien y bueno, respondió. También quería darle la oportunidad a Fabio Rivero, que es el jockey, que la verdad que es un pibe que se esmera, que trabaja todo el día, está con la potranca, está conmigo, no me falle y quería darle la oportunidad a él y bueno, se le vio. Y respondió bien, también la te vi bastante parejerita, ¿no? Sí, la te va muy parejera, la verdad que sí, es una parejera. Ella hace todo, no necesita mucho trabajo. El ídolo, Estefano, ¿verdad? Está inspeccionando. Y Estefano es el dueño y ellos son los dueños, Estefano y la madre son los dueños, así que bueno, en este caso soy cuidador solamente. Bien, ¿el triunfo para quién, Federico? Y este triunfo es dedicado para Estefano, Camila y para el gringo, que es un amigo, que hoy no puede estar conmigo. Le dedico a Ale este triunfo. Listo. ¡Suscríbete al canal!